La pregunta del día es, ¿los lentes se utilizan para cuidarse un poquito del sol o aprovechamos para mirar algo? No, no, por los ojos, no, ya está la edad, qué bien mirar. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Antes sí, cuando era joven. Yo digo, hay que hablarlo, tú dices... ¿Se le va el ojo ahí de vez en cuando cuando pasa algún señor ahí coqueto? No, para nada, a ver, soy muy fiel. ¿Usted está en pareja? ¿Destá acá en la pareja? No, está en casa. Bien, entonces no miramos nada. No, ¿para qué? Ya está, ustedes chicos jóvenes sí miran todo, me parece perfecto. ¿Qué? Para cuidarse del sol y para estar coqueta. Exactamente, a mi edad tengo que estar boom para arriba, ¿viste? A ver qué dice usted, si los anteojos son para cuidarse del sol o para mirar un poquito. Y para las dos cosas. Ah, un poquito de esto, un poquito de aquello. Para las dos cosas. ¿Usted se trajo anteojos? No, no. Bueno, pero cuando usa, ¿qué piensa? Ahí, ¿miramos un poco por atrás de los lentes? Y sí, un poco sí. Y sí, hijo. Cuidarme del sol, los rayos UV que son importantes, uno tiene que cuidar la vista, porque llega una cierta edad que después ya no ves tanto, entonces... Hay que cuidarse. Sí, sí, totalmente. Si está su señora, por ejemplo, y pasa ahí una señorita caminando, ¿miramos o no miramos? No, tranquilo. No, venimos tranquilos, relajados. Por ahí miramos juntos, agarramos y decimos, mirá, lo mío es si pasa un chico, por ahí decimos. Mirá, pero con aprobación. Como tiene que ser, obvio. Si no dormimos... No le consultemos a ella, claro. Es que a la noche refresca acá en la Astorina, quiero avisarle, entonces uno se tiene que cuidar, hay que ser... Se pudre todo. Tal cual. Ayudan también para la vista, para el sol, para todo sirve. ¿Para disimular? Sí, para disimular también. ¿Y qué se ve? ¿Se ven cosas lindas? Muy lindos, sí. Así como mi país, no creo. El modo en el que se refiere a esta gran nación me revuelve las tripas. Si tiene que ver con los lentes, ¿son para cuidarse del sol o para ver algo por atrás de los lentes de vez en cuando? Las dos cosas. Las dos cosas. Por el marido al lado lo dice igual. Igual, las dos cosas. Se pudre todo hoy, capaz que 40 años viviendo acá hoy dorme afuera. Y 54 años de casado que nos vamos a andar mirando uno al otro y miramos otra cosa. No encuentro fallas en su lógica. ¿Usted usa lentes o así nomás, cara pelada? Así nomás, cara pelada nomás. Así nomás. ¿A qué vamos a andar disimulando? Sí, olvídate, ¿no? Hay que ser sincero en la vida. Sí, sí, sí. ¿O no? Sí, sí, no, no, no. Así nomás. Pelo limpio, dijo el paisano. ¿Está en pareja también? Sí, yo la tengo encerrada, ella, porque no quiero que la miren. Hay mucho machirulo suelto últimamente. No, no, ella está porque es su novela, aparte está medio jodida en la espalda, así que se queda un rato después más tarde y viene. ¿Mirás un poquito ahí por atrás de los lentes o tranqui? No, tranqui. Capaz que lo uso para dormir y que nadie me vea que estoy durmiendo. Disimular la cara hinchada. Como los lentes de Homero. Claro, me faltan los dibujos de ojito acá. Ambas, la verdad que ambas. Nunca está mal mirar un poquito. Tuve rebaja. ¿Pueste a los senegaleses? Por ser linda me bajaron precio. Fuiste sincera para mirar un poquito, para cuidarse, para tirar fachas, todos juntos. Mirá, aparte me quedó la marca de los anteojos. Así en los ojos, pero bueno. Aflojo las ojeras, por lo menos. ¿Viste algo ya que te llamó la atención dando vueltas? ¿Con atrás de los lentes? No puedo decir el sol. ¿Disimulaste un poco o no? No, no soy discreta, la verdad. Madre de Dios, guau. Para cuidarme del sol. No, no, no. Sin malas intención. Para cuidarme del sol y de la arena. Hay que disimular, sí, de verdad. ¿Hay que disimular? Sí, sí. Pero todo se mira. Nadie es tan sincero. ¿Está mucho lente? Pero la gente gusta el lente, pero muy duro para comprar. Es complicado. Sí, por el año pasado lo mejor. Por ese año, muy tranquilo. Hay una pregunta del día del Canal C. Los lentes, para vos, ¿no? Se usan para cuidarse un poquito del sol o para mirar ahí un poquito a alguna chica. Pero la más para proteger el sol, solamente. Pero alguna también para mirar a chica. No sé, no sé. Para mirar a chica, no sé. Y vos, que estás vendiendo. La más necesitas para protegerle el sol. ¿Y en tu caso? ¿Eh? ¿Eh? ¿Yo? No, más para mirar el sol. Para el sol nomás. Pero no mirar a la chica. Vos decís que puede ser ambas. Sí, puede ser ambas. Es más para el sol, me parece. ¿Vos para el sol o estás mintiendo? No, es más para el sol. ¿Miramos un poquito o no? ¿Se relojea? Sí, yo soy Mr. Tic-Tac. Los lentes, ¿no? La veo que está con lentes. ¿No es de usted? No. ¿De dónde usted? Me lo prestaron. Sí, vos no digas nada. ¡No! ¡Me amenazas! No decimos nada. Usted tampoco diga nada. Nosotros le vamos a hacer una pregunta y usted me responde lo que usted quiera. Que no escuche nadie. ¿Los lentes son para cuidarse del sol o para mirar ahí algo de vez en cuando? Creo que se ve bien de acá. Me parece que es un anteojo tramposo, ¿viste? Porque se ve lo más bien. Yo pensé que no iba a ver porque yo uso los anteojos con aumento. Los lentes, ¿sí? Usted que tiene lentes. ¿Se utilizan para cuidarse del sol o también para mirar un poquito ahí medio disimulado? Y sí, seguro. Siempre. Siempre. Siempre hay que mirar un poquito de simulado y no de simulado porque son lentes para mirar. Y creo que mientras que miremos está todo bien. También tenemos binoculares, ¿puede ser? A ver, ¿los traemos? Hacemos una imagen con lo binocular. A ver, ¿se mira también con eso? Sí, claro que sí. Se mira muy bien. ¿Se aprecia a gran distancia y se puede aprovechar? Sobre todo cuando los chicos se van muy lejos y querés estar atentos a colaborar un poco. Como buenos responsables que debemos de ser los padres. Puedes ver de aquí a gran distancia. ¿Qué alcance tiene? Y cuando pasa el bananero con la moto y los chicos se caen, estás ahí y la verdad que es hermoso verlos como caen y después los van a buscar. ¿Vos le crees? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!